Cruzada Nacional contra el Hambre Pues el beneficio que recibimos son techo, muro, recolector de agua, jugones, pisos, baños. Pues antes estábamos más pobrecitos en la economía de nuestras viviendas. Ahora está mucho mejor de lo que estaba antes. Los muros de nuestra casa eran de madera y de lámina. Hacía mucho frío, entraba el aire por los lados. Los niños temblaban de frío con los muros de concreto que tenemos. Ya no hay heladas como antes. Nos sentimos muy contentos de recibir estos beneficios que tenemos más mejorados en nuestro hogar. Pero ahora sí, ya está mucho mejor en nuestras viviendas. Movera México. Gobierno de la República.